Música Siempre quiero amarte Cristo Mis ojos están mirando tu rostro Por siempre quiero amarte Cristo Hola que tal amigos soy Víctor Manuel Tiburcio Director de programación aquí en Aliento Visión TV Desde Nueva York Y estoy tan contento de poder llegar a sus casas otra vez más Y de hecho iniciando una tercera temporada de este programa Estamos tan contentos Y aún más contentos porque hoy tenemos a dos invitados tan especiales De hecho no están en Nueva York Están en Argentina Así que vamos ahora en avión directamente hasta Córdoba, Argentina Y vamos a conversar en esta mañana, en este día con Juanca y Dani ¿Cómo están ustedes Juanca y Dani? Buenos días Víctor buenos días Qué privilegio estar acá Muy felices Así es Muy felices de poder compartir con todas las personas que van a ver Que van a escuchar Y de poder charlar un poco acerca de quienes somos Del mensaje que Jesús nos ha dado para compartir Amén Gracias a ustedes por acompañarnos en este día Yo fuera de aire estábamos hablando acerca de este proyecto Que ellos acaban de lanzar hace unos días El álbum Quiero Amarte Cristo Yo escuché cada canción en este álbum Vi los videos también en el YouTube de Toma tu lugar Y fui ministrado Y quiero que los televidentes en este día Al terminar Ahora no, ¿verdad? Porque estamos en la entrevista Pero después de la entrevista Ellos vayan directamente a las plataformas musicales Y escuchen este hermoso proyecto musical Pero vamos al inicio ¿Verdad? Siempre que hacemos este programa Empiezo con la misma pregunta Pero creo que es muy importante ¿Cómo llegan ustedes dos en lo personal A tener un encuentro con Jesús? Empecemos primero con Dani Y ahí vamos después con Juanca Perfecto Bueno, les cuento a todos Mis padres son cristianos Mis abuelos, mis bisabuelos Pero siempre hay algo que me gusta decir Si bien la fe Podríamos decir que fue heredada Llego un punto en mi vida Que fue aproximadamente a los 14 años Cuando me encontré con Dios personalmente Donde ya Si bien la semilla que habían sembrado Mis padres, mis abuelos Acerca de quién era Dios Daba frutos Sentía la necesidad de poder conocerlo De poder tener mis propias experiencias con Él Y desde los 14 años Comenzó un viaje Que ya no tenía regreso atrás Porque pude encontrarme con el amor del Padre Con Jesús Con el Espíritu Santo Y ahí día a día Y creciendo un poquito más Fue muy parecido Yo siempre digo que no tengo una historia Que Dios me sacó de las drogas Quizás no me sacó de algunas otras cosas Como que solemos escuchar Pero sí, Dios me sacó de la religiosidad Como No sé si es menor o es peor Porque es como que estás ahí sirviendo Yo también vengo de Mis papás, mis abuelos Pastores Mis sueros también pastores Entonces es como que Vengo de una cuna cristiana Pero también igual que Dani Llego un momento en mi adolescencia Nuestra adolescencia nos marcó mucho Y eso es como que fue un antes y un después Y de repente fue De pasar a servir Estar en la iglesia Todo el tiempo involucrado En actividades Fue como Necesito tener mi historia con Jesús Ya no me servía la fe heredada Que dice Dani Es como Llegó un momento Donde yo necesitaba Tener mi historia con Jesús Y es donde comencé a conocerlo Y que la Biblia Era como que Se hacía vida Como cada pasaje que leí Era como Lo leí 20 veces Pero es como Ahora lo veo Y me está hablando Y eso es más o menos Muy resumido Pero es como Que hubo un antes y un después Ahí en nuestra adolescencia Que bueno Wow, tremendo Me fascina eso Porque los dos Y que bueno que lo comentaron ¿Verdad? Los dos ya tenían Familia cristiana ¿Verdad? Pero cada uno Tuvo que reconocer Que necesitaba tener Un encuentro personal O sea, la fe No es algo que ustedes Reciben No, tiene que un día Tomar la decisión De seguir a Cristo Y me alegra bastante Porque sé que hay Televidentes Que van a ser Bendecidos con esa palabra Si usted todavía No tiene un encuentro Con Jesús Tiene que llegar A tenerlo Por su propia cuenta Y que bueno Ahora, ustedes son Una pareja Bien joven ¿Verdad? Se ven jovencitos Los dos Y sé que hay muchos jóvenes Que nos están sintonizando ¿Cómo llegan A conocerse ustedes dos? Hable un poquito De esa historia Tienen una historia Muy interesante Porque creo que Uno de ustedes Se fue a Argentina O se mudó a Argentina De Chile a Argentina Cuéntenme un poquito De esa historia De noviazgo de ustedes Y más que son cristianos Cuéntenme un poquito De esa historia Bien interesante Bueno Justamente como decía Juanca Nuestra adolescencia Nos marcó mucho Y fue ahí Donde nosotros Nos conocimos Nos hicimos Mejores amigos Compartíamos Como también Esta pasión ¿No? Como que tú Te encuentras En este paso de vista Que te encuentras Con gente Que hablas Como el mismo Lenguaje O que está buscando Lo mismo Como que estábamos En esa adolescencia Teniendo un encuentro Con Dios Y como que nos reunían Así es Y bueno Después Juanca Termina la secundaria Yo entro A la facultad A la universidad De Chile Y él recibe Había recibido Ya de Dios De Mugarse a Argentina Para hacer sus estudios Acá Y bueno Ahí tuvimos Un noviazgo A distancia De casi cuatro años Yo en Chile Y él Andá en Argentina Así que es posible Los noviazgos A distancia Si Dios quiere Claro Cuando todo Está ordenado Nosotros teníamos A pesar de que éramos Bien chicos Teníamos nuestras prioridades Bastante ordenadas Y la verdad Fue un noviazgo Muy lindo Fue acá también Donde Juanca Bueno Estudió Música Y también Se conectó Con el Ministerio Toma Tu Lugar Con Marcos Bueno De antes De cuando estábamos En Chile Pero acá Si como familia Nos conectamos Ya hasta que Logramos formar parte Llegamos a formar parte De 2003 2014 Y así como Nos casamos Y me la traje De Chile Acá A Argentina Así Nos enseñamos Tracón Verdad Así es Qué bueno Qué bueno Yo de hecho Qué bueno que hablan De eso Del Ministerio Toma Tu Lugar Hay algo muy bonito Que sucede Cuando uno Está plantado En una iglesia Y que uno Puede ministrar Plantado En una iglesia Háblen un poquito De esa influencia O de ese impacto En sus vidas De estar Bueno obviamente Servir con Marcos Y es algo tremendo ¿Verdad? Pero Cómo ha impactado Sus vidas Estar plantado En una iglesia local Especialmente ahora Que están cantando Y adorando al Señor Y todo esto Ahí sí Me gustó mucho La pregunta Porque Por mucho tiempo Por la gracia de Dios Podemos viajar mucho Con el equipo Toma Tu Lugar Yo tuve la oportunidad De estar con Marcos Viajando Cuando antes De que plantáramos La iglesia Que Dios nos venía Diciendo Que quería establecer Algo en Córdoba Entonces Pero yo sí podía Ver como Como muchas Experiencias Conocer gente Que yo admiraba Del reino Y a la vez Dios nos estaba pidiendo Construir algo acá Y eso Toma otra autoridad Toma otro peso Como poder desarrollar Algo acá en tu casa Porque todos Habían gente Que nos decía afuera No sé En una nación Nos decía Ay Qué lindo lo que están hablando Qué lindo lo que están Impartiendo esta noche Fue gloriosa Dónde lo puedo ver En la realidad En el día a día Y ese era nuestro desafío Porque nosotros Lo vivíamos Pero cada vez Empezó a crecer Que hoy también Tenemos la iglesia Toma Tu Lugar Y es como que Respondiendo a tu pregunta Nos conecta No solamente Poder grabar un disco Dar un mensaje Sino que nos conecta A la realidad El día a día De evangelizar Ir a dar comida A los que no tienen Pero también Disipular Pastorear Cuidar personas Es como Te completa No solamente Algo lindo Y hermoso Del ministerio itinerante De las naciones Sino Estás conectado A tu casa Estás conectado Con gente Vivir a Jesús En el día a día Y eso es como Nos conectó Más con Jesús Todavía Así es De hecho Estuve leyendo Su biografía Un poquito Y ustedes sirven En un ministerio Dentro de esa iglesia De oración Y me pueden explicar Un poquito mejor Me impactó mucho No sé si lo entendí mal Pero es como Que es un ministerio De 24 horas De oración De intercesión Creo que por el país Wow Esa a mí me impactó Bastante Hablan un poquito De ese ministerio Y cómo ha bendecido También sus vidas En lo personal Servir en ese ministerio Sí Hoy en la iglesia local Si la iglesia Toma tu lugar Nosotros somos Los pastores De los adolescentes Y también Servimos en la casa De oración Y creo que Hoy en día Más que Ser una iglesia Con una casa De oración El Señor Nos está despertando A ser una iglesia Que ora Y esto tiene que ver Con descubrir De que el llamado A la adoración Y la intercesión No es solamente Para algunos Sino que es Para cada uno De nosotros La iglesia dice Que nos llamó Para ser reyes Y sacerdotes Y creemos mucho En esa verdad Y en que eso Forma parte De nuestra identidad No solamente Somos hijos Sino que Ministramos Las 24 horas Del día Al Señor Adorando E intercediendo Y la casa De oración Funciona acá Tenemos turnos A uno Funcionamos 24 horas Al día Así que reunidos Funcionamos cada uno Como 24 horas Creyendo que somos Casta de oración Pero tenemos turnos Donde como iglesia Participamos Entendiendo cada día Un poco más de esto Y a veces oramos Justo charlábamos Ayer esto A veces oramos Que sea en la tierra Como en el cielo Y nos preguntamos ¿Cómo es el cielo? Como ven en Apocalipsis El cielo es Adoración E intercesión Y sentimos muy fuerte Este llamado Como iglesia De adorar E interceder Todo el tiempo Y a partir De la adoración De la oración El reino De los cielos También se manifiesta Quiero sumar algo Las preguntas Que estás haciendo Están increíbles Sigue ahí Sigue en esa línea Porque creo que Creo que yo Esta pregunta Quisiera Arde en mi corazón Porque no es Una actividad Más No es como Bueno Vamos a una reunión De oración Están las reuniones Generales Pero también Este espacio De casa de oración Donde servimos Que tiene que ver Con que Me dé el entendimiento A mí De que yo soy Un sacerdote También Sacerdote En el sentido De que tengo Acceso a la presencia De Dios Todo el tiempo Y esto no es estar Como Todo el día Sino Estar conectado Con Dios Quizás estás trabajando Quizás por el tiempo Te toca ser un empresario Una empresaria Estudiar Trabajar Pero mientras Vas haciendo Todo lo que Te toca hacer En el día Y aún en la noche Es como Tu espíritu Está conectado Todo el tiempo Y como que De repente Vas a orar Dos minutos En tu trabajo Pero en ese momento El cielo y la tierra Se desconectaron En ese lugar Donde estás Y eso es lo poderoso Wow Tremendo Yo estoy aquí Ya con escalofríos Eso es muy importante Esa intimidad Constante Con el Señor No solamente Un día Es un estilo de vida En realidad Y yo quiero Quiero hablar Quiero entrar ya Al tema principal De esta entrevista Porque este proyecto Que ustedes lanzaron Ha sido de gran bendición Yo sé que ya muchos A ustedes Le han dicho lo mismo ¿Verdad? Pero Hablemos de este Hermoso álbum Quiero amarte Cristo ¿Verdad? Salió hace un par de días Atrás Y como le dije Ahorita a los televidentes Si ustedes todavía No han escuchado Este proyecto Tienen que escucharlo Hoy mismo Después de la entrevista Porque créame Que usted va a llorar Va a ser quebrantado Por la presencia del Señor Pero Hablemos de esto ¿Cómo nace Este hermoso proyecto? ¿Desde qué año nace? ¿Cuándo nace Ustedes esa idea De grabar Este primer álbum En sus vidas? Cada gran proyecto Tiene un gran comienzo Así que Háblenos De este tremendo proyecto ¿Cómo nace? Sí Es Vuelvo a decir Qué linda pregunta El Quiero Amarte Cristo Este proyecto nace No Te voy a ser sincero La verdad Nosotros Yo soy productor musical Mi esposa es fonodióloga Y podríamos haber grabado antes Pero ¿sabes qué? Como que No es que nosotros Estemos en contra Para nada Pero No es por grabar un disco ¿No? Y yo sé que lo sabes ¿No? Y sé que la gente Está escuchando O sea Realmente Dios nos pidió Hey Quiero exportar Los procesos de ustedes Como familia Para que otras personas Se enciendan Y hoy Es un disco El día de mañana Puede ser otra cosa O el día de mañana Puede ser que alguien Venga a nuestra casa Y le preparemos una comida O sea Es poder expresar El mensaje Y el mensaje Justamente tiene que ver Con decidir Amar a Cristo Así es Creemos Como decía Juanca Que no tiene que ver Con un deseo personal De grabar un disco Sino como Algo que el Señor Nos pidió Y dice que El fruto Que uno produce Que viene de procesos Que viene de cosas Con el Señor No es para que nosotros Lo disfrutemos solamente Sino que el fruto Es para que otros Puedan comer Y creemos que Quiero amarte Cristo Es eso Es un fruto Que hoy Estamos pudiendo Compartir Con las personas En diferentes partes Y nace de eso Nace de nuestra historia Con Dios De procesos Pérdidas Ganancias Historias Pero viene de eso Creo que el Señor Nos ha permitido Poder compartir Estas enseñanzas Estos principios Que Él Ha podido enseñarnos A través de De los años De nuestra vida Tremendo De hecho Escuchando Estas canciones No sé No sé si es casualidad No sé si es Pero Creo que el tema Que pude sacar No sé si la palabra Correcta es un tema Pero Como la palabra O la frase Que pude Como concluir De este álbum Y me corrí Si estoy mal Creo que es Ven Señor Jesús Y no sé Yo al escuchar eso Como que sentía eso Estoy mal Estoy bien Deme un poquito Ahí de Aclárenme eso Un poquito Porque Y de verdad Fue tremendo Ese tema Porque muy pocos Proyectos Tienen ese Como ese tema Central ¿Es eso coincidencia O fue eso planeado ¿Cómo fue eso? Estás Víctor no te conozco Porque te quiero abrazar En este momento ¿Cuál es tu comida Favorita Víctor? ¿Cuál es tu comida Favorita? Oh mi comida Favorita Ay 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 Una hamburguesa Ahí con queso Americano Aleluya Bueno bueno Tocaste en el tema Como si fuese Nuestra comida Favorita Es como A ver Es difícil De no queremos Ponernos a predicar Pero El mensaje Es ese Es que Jesús Va a volver Y yo quiero decirle A todos los que están Mirando ahora Escuchando de alguna manera Jesús Vino Y Jesús va a volver Físicamente Vamos a verlo volver Y nosotros Yo no sé No te puedo decir El día ni la hora Víctor Este día Viene Jesús Pero nosotros Nos preparamos Como si él Viene en la mañana Y preparamos A nuestro hijo Que si nosotros No lo vemos Él lo va a volver A ver Y eso está conectado Con que era Amarte Cristo ¿Por qué? En 1 Corintios 16 22 Dice El que no ama Jesucristo Sea anatema Maranata Escucha eso El que no ama Jesucristo Sea anatema Maranata Me parecen dos cosas Diferentes Maranata Una palabra en el griego En arameo Que dice El señor vino Pero el señor viene Y se utiliza mucho Para hablar de la segunda Avenida de Jesús Pero ¿Qué pasa? Se conecta acá Con que La avenida de Jesús Está conectada Con el amor A Jesús Y eso Nos marcó Es como El que lo espera Es porque lo ama Pero el que lo ama Adicúndelo al revés El que ama a Jesucristo Va a esperarlo Eso es lo que Pablo Está queriendo decir Es que no ama a Jesucristo Es anatema Maranata El señor viene Así es Creo que Creo que el mensaje De ver el señor Jesús De Maranata Está abriendo hoy un poco Nuestra perspectiva Que no solamente El mensaje terrorístico Que por mucho tiempo Se mal interpretó De Apocalipsis Sino que es un mensaje De esperanza Estamos en el mundo hoy Pero estamos esperando A que Jesús regrese Y esta es la esperanza De nuestra vida Nosotros vamos a reinar Juntamente con él Y eso es lo que Estamos utilizando En nuestro corazón No solamente Conocer Al que fue Al que es Sino que conocer Al que está por venir Al que ha de venir Y el mensaje Del álbum Y el mensaje Que hoy Está quemando Nuestro corazón Es poder compartir Este mensaje De esperanza Jesús va a regresar Y queremos estar con él Queremos verlo Queremos Abrazarlo Y creo que también Es algo que Dios está haciendo Hoy en el cuerpo De Cristo Trayendo mayor revelación De este mensaje De Maranata Que no es una moda Sino que creo Que también es parte De que él Viene pronto Y estamos Estar preparados La pandemia Despertó mucho Miedo El mismo Jesús Dijo De que el Trampé Mateo 24 Está llena De las cosas Que van a pasar Antes de que vuelva Pero esto Está despertando Más hambre Y sed Por decir Jesús Ven Ven pronto Él va a venir A acabar con la maldad Él va a venir A acabar con todo lo malo Él va a venir a reinar Acá Y eso No tiene que ver Con posturas Teológicas Amas a Jesús Lo vas a esperar Y ese es el mensaje Justamente Tenemos un amigo Que dice Que la iglesia Que no espera a Jesús Es como una novia Que no anhela Y que no desea El día de su boda Que no se prepara Y realmente Creemos eso Somos una iglesia Una novia Que está esperando El encuentro con el esposo Y nos estamos preparando Como Juan el Bautista Allanando camino Para que él Tome su lugar Así es Wow Gloria a Dios Yo estoy Y tan ahora mismo Como que Oh my God Porque O sea Yo me río Porque En lo personal En esas últimas semanas Ah Leyendo la palabra del Señor Y aún escuchando música Ese tema Como que ha resonado bastante Y aún antes de escuchar su música Esa ha sido mi oración En esas últimas semanas Y mire como es Dios ¿Verdad? Que trabaja de maneras inexplicables Que al escuchar este álbum Yo No señor Este eres tú ¿Verdad? Pero hay muchos O sea A veces Los cristianos Hacemos chistes ¿Verdad? Ay Jesús Bueno Ven el próximo año ¿Verdad? Después que me case O después que compre una casa Después que esto Y hacemos memes Chistes Y todo esto Pero wow Como dicen ustedes El que realmente ama al Señor Ama su venida Anhela su venida Y lo ama tanto Que dice Señor Si tienes que venir ahora mismo Bueno Ven Yo tengo ya Estoy preparado con todo Esa debe ser la actitud De cada cristiano Y wow Yo estoy tan contento En este momento De verdad que sí Este álbum Este proyecto Tiene algo muy interesante La música Y el estilo de música Es muy interesante Porque Hay pocos álbumes Como estos Que tienen como Synthesizers ¿Verdad? Synthesizers No sé qué dice en español Es una música Que tiene como Un estilo de los 80 90 Algo muy bonito Pero a la vez También es como Adoración genuina ¿Quién tuvo esta idea De tener esos synthesizers? Este estilo Como de los 90 Aún el video musical Es muy bonito Esa idea ¿Cómo nace esta idea? Sí La verdad es Te soy sincero Es algo que nosotros Nos identificaba Cuando dijimos Bueno Dios nos está pidiendo A hacer un disco ¿Cómo lo haríamos? Esto es lo que somos nosotros Por ahí puede haber Algún día Una canción más acústica Lo que sea Pero como que Esos Justamente En los 80 90 Nosotros como que Nos marcaron mucho En los 90 Muchísimo Y amamos Amamos Musicalmente hablando Yo soy productor musical Ella también Enseña canto Como que estamos Muy conectados Con la música En sí Amamos la música Y como que Eso que está diciendo Esos elementos Son Para nosotros Expresan mucho Bueno Juanca fue el productor musical De este álbum Y claro La ventaja Es que pudimos estar Muy encima En cada detalle Y creo que también Es parte De decir Bueno Seamos creativos Más allá De decir Bueno Nuestro álbum Vamos a dar Lo mejor Es como ¿Quién quiere plasmar El Señor En cada sonido En cada textura Que acompañe El mensaje Y que lo potencie Creo que eso Fue muy clave En este proceso De no solamente Crear las canciones Sino La creatividad Creemos mucho En eso Dios es muy grande Dios es muy creativo Y todo lo que Él es Está disponible Para nosotros Y creemos en eso O sea Cada Cada detalle Creemos que Que estuvo ahí El Señor Que bueno Gloria a Dios Me lo confirman esto No sé si tengo Si estoy correcto o no Pero No sé si fue Un Instagram Live Que hicieron ustedes Cuando lanzaron El proyecto No sé si fue Juan Que lo comentó Pero es verdad Que las canciones Perdón Que los videos musicales Que grabaron Fueron ahí Que lo grabaron en vivo Háblenme un poquito de eso Porque eso tuvo que ser Un poquito complicado ¿Verdad? ¿Cómo fue ese proceso De grabar esas canciones En vivo? Porque usualmente Cuando se graban videoclips Son O sea Se graba primero la voz Y después la voz ¿Cómo fue ese proceso Tan interesante De grabar eso Y aún durante la pandemia? Bueno Qué bueno que lo dijiste La pandemia En enero, febrero Del año pasado 2020 Teníamos Todo un plan Iba a ser Con mucha gente Y igual Como que estábamos Orando mucho Y en la pandemia Corta todo el plan De ambientación De todo Pero sí Lo que nosotros Queríamos desde el comienzo Es audio y video Grabados al mismo tiempo Y es más Les digo Te digo Todas las canciones Casi Por dar un ejemplo Desde el minuto 4 en adelante Que es como Termina la canción Y empieza como En la parte espontánea Literalmente Es espontánea Estuvimos grabando Durante 3 días En los 3 días Grabamos el disco 6 veces 2 veces 2 veces cada día La grabamos Y que pasa Es como que el disco Está grabado 6 veces Diferentes Cada toma Es diferente Porque a partir De minuto 4 Cuando ya era espontáneo La música Nosotros lo que decíamos No es que dijimos Bueno vamos a ver De decir esto acá Entonces eso fue interesante Porque se grabó 6 veces Con multicámara Video Sabes la logística Que es Decir bueno Grabamos audio y video Todo Y después fue ver Que es lo que tiene aquí Pero fue interesante No quisimos hacer Un videoclip Esta vez como Montando lo que el audio decía Sino al revés Que las cámaras Capturen Lo que está pasando En el momento Así es Como con el sentido De ser muy reales Claro Y no tiene que ver Con Por ejemplo Vos ves Que hay una producción Detrás Pero si teníamos Ese sentir De que en medio De la excelencia Que queríamos presentar De cada detalle De cada color Si poder ser reales Ser como nosotros somos En este desarrollo Amén De verdad se nota Por eso Quise confirmar eso Porque al ver esos videos Me quedo como Que wow Como hicieron esto Y quedó tan Se ve tan original Se ve tan Tan fresco Algo bien Bien bonito Y los quiero felicitar Por ese excelente trabajo Que hicieron con el video Con la música Ya casi terminando Sé que es una pregunta Un poquito incómoda ¿Verdad? Pero ¿Qué hay para Para el 2021? ¿Qué queda ya de este año? ¿Hay algunas ideas Planes Proyectos que tienen Ustedes pendientes? Yo sé que no todo Se puede comentar al aire Pero ¿Qué podemos esperar De ustedes dos En este año que viene Y aún en el futuro? Sí Nosotros tenemos Nosotros tenemos Como familia El mensaje de Poder hablar la verdad Hablar la verdad Cantar la verdad Enseñar la verdad Y eso va a Invitar Vamos a estar sacando No digo fecha ahora Pero vamos a estar sacando Algunos singles Por ahí de Dani Como solista También Yo como solista Pero siempre conectados Al mismo mensaje Y vamos a estar compartiendo En nuestras redes En Instagram También Devocionales Y algunas palabras Como Queremos Queremos vivir a Jesús En la práctica Y eso lo vamos a expresar En varias ideas Y proyectos que tenemos Pero Esto no para No porque vamos a decir Vamos a seguir grabando discos Sino porque Van a venir muchas Muchas sorpresas Acorda del mensaje Y es Es tal cual es Aleluya Ya estoy ya Esperando ahí Ya terminando Para aquellos que Desean escuchar Este proyecto Y otra vez Les motiva a los televidentes Que escuchen Este álbum completo ¿Dónde Puede la gente Escuchar su música Y también ¿Dónde podemos Seguirles a ustedes En las plataformas O mejor dicho En las redes sociales Y bueno En las redes sociales Nos pueden seguir En Instagram Como Juanca y Dani En Facebook también Y las canciones Las pueden escuchar En todas las plataformas Y también Pueden ingresar A YouTube Para ver los videos De las canciones Perfecto En el canal De Toma tu lugar Ah ok Ahora sí Perfecto Buscan Toma tu lugar En YouTube Y ahí van a salir Las canciones Mis amigos Gracias Yo sé que No le quiero tomar Más tiempo Si fuera por mí Haríamos una entrevista De una hora ¿Verdad? Pero de verdad Ha sido un placer Conversar con ustedes dos Yo sé que El Señor los está usando De manera hermosa En América Latina Y sé que vienen Cosas grandes Para ustedes dos Estoy orando por ustedes Que el Señor Les siga abriendo caminos Conforme a su voluntad Y ya en 20 segundos Les pido que le den Una palabra breve A nuestros televidentes Lo que esté en su corazón ¿Qué mensaje Le pueden dar a ustedes A los televidentes De Aliento Visión En este día? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu prioridad? Ahí va a estar tu amor Y todo lo que vas a ver En los próximos años Va a depender de eso Enfócate y prioriza En lo que Jesús Está hablando de tu vida Busquemos estar cerca Del corazón de Jesús Wow Mejor de ahí se daña Excelente ¿Verdad? Eso es tan importante Amigos De verdad Gracias Les estoy muy agradecido Porque Que pasaron aquí En ese día A conversar con nosotros De verdad Ha sido un placer Así que a nuestros amigos Televidentes Recuerden Juanca y Dani Acaban de lanzar Su proyecto nuevo Quiero amarte Cristo Ya está disponible En Apple Music En Spotify En todas las plataformas Los pueden seguir a ellos En las redes sociales Por favor Síganlos a ellos Apoyen su ministerio Y de verdad Gracias a ustedes Por acompañarnos En este día De verdad que sí A nuestros amigos De Aliento Visión Quédense en sintonía No se muevan de ahí No cambien el canal Porque viene mucha Mejor programación todavía Música Palabra que bendice tu vida Quédate ahí Y no te muevas Dios te bendiga Nos vemos la próxima semana Aquí en Beats Mis ojos están mirando tu rostro Por siempre Quiero amarte Quiero amarte Cristo Quiero amarte Cristo Quiero amarte Cristo Quiero amarte Cristo Quiero amarte Cristo